y hoy vamos a empezar a mirar guas mal ha pedido el otro día el final del directo con el de con javi ellos pidieron con bastante anhelo un paso doble que nos habían mandado de forma privada un amigo gaditano en noruega y yo no quería yo no quería ponerlo porque quería su autorización entonces hablé con él y él me ha dicho que sí que por supuesto que para adelante te abre la veda que el paso doble está hecho con todo el cariño para toda la afición cadista entonces como está hecho con todo el cariño ya ha salido además en el fondo sur poca está hecho con todo el cariño espero que lo acojáis con todo el cariño del mundo y lo llevé a vuestro seno y la acaricia y lo disfrutéis y que las cargas que van a haber carga porque ellos conozco y si esto unos cabrones sean carga de buen rollo no como que le diste y alberto de buen rollo sabe que que cesar es que cesar es uno de hoy y el paso doble tiene un montón de arte así que os lo voy a poner y nada que espero que disfruta que a nosotros a nosotros nos ha gustado no nos dice ilusión y no hay está y tuvo tuvo un montón de arte lo pongo es audio no más no es un vídeo soy el club club de fútbol y su legado soy gonzalo de vicente y ese fal impertinente por querer cobrar lo todo david vidal en carnavales buscando al mago mario barco poco intenso y fleurquín trancando al centro carga nunca dijeré me conocen por masato el olvidado el pareja y su poca de presente y pasado los carrón cers aún luchando todos a un almacadista doblegando a la censura soy el hilde soy el mesa y el gualtrapa en su canal encerrado en el estadio con san bruno velasque en raúl lópez palacio el misterio más y gómez con cero goles monsalvete loreto espejo y borges herrán viñas y gonzalvo vaya regalo nueve años segunda vez jesús y su familia atrapichó por las esquinas vendiendo el patrimonio y un montón de jugadores de la cante que que pines su flequillo que mentira no se han ido vizca y no entre la bruma más trianera más trianera si por la parte de fondo surgió soy un brigada por fondo norte siempre en mi barra dos horas ante mi bufanda y la garganta siempre dispuesta animal amarillo soy ramón blanco rafael contreras soy don álvaro álvaro servera burofas que no proceden el macartín penitente soy la voz de teo vargas ovejas negras ovejas negras ovejas negras oslo maravilloso que bien maravilla maravilla que maravilla y muchísimas gracias a nuestros amigos no sé si no soy el papá noruega del tiro yo yo que no podía leer chaval dice más y gómez misterios jajaja nandirruño dice parece bienvenidos jajajaja oh jajaja 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 ¡El Contreras y el Serguachi! ¡Vamos, Rafael Contreras! En Noruega están los acentos cambiados ¡Qué malo estoy pasando, chaval! Javi se emociona, picha, normal a distancia La distancia emociona, picha, escucha a los carnaval de Cádiz picha como este El Mesa también No es fácil, no es fácil Es de la Sierra de Cádiz Está por echar el Mesa también y también es de la Sierra de Cádiz El Washi pidiendo que lo pongamos otra vez Ustedes sabéis que la última vez que yo puse el ojo de alguien, que fue la oda al fútbol esa de nuestro amigo Desmond Decay Sí, eso fue muy bueno también Ya no volvió a aparecer, Desmond Decay Ya no, ya se fue Pero Quillo que coge el paso doble de las ovejas negras, picha que tú sabes, es complicadito Muy complicado, muy complicado Pero ha hecho muy bien Ha hecho muy bien Además la letra metió gente importante para Arcadi como Gonzalo Vicente Teo Vargas o yo mismo O Rafael Contreras también Rafael Contreras también que recibe un premio esta semana Qué grande, Quillo Qué grande Pues gracias a nuestro amigo César Muchas gracias, Picha por este regalo porque esto es un regalo Esto es un regalazo Un regalazo Y nada, de gran categoría Sí, señor Ha estado Ha estado Póngalo otra vez Quillo, estáis poniendo que lo ponga otra vez, tío Lo podéis escuchar todas las veces que queráis y luego le dais para atrás y hombre Podría estar, en verdad creo que lo podéis poner para atrás aunque estemos en directo Había una manera de hacerlo Podéis pasar de nosotros y poner paso doble todo el rato Vamos a ponerlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez Sí, lo vas a ponerlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez La última vez Y no nos vamos a quedar Mira, el Nandi le ha encantado, picha No, y a mí también, cojones Así que estamos diciendo que es muy bueno, cojones El paso doble, picha Nandi, el otro día sufrí porque escuché que hubo un tiroteo que se apuñalaron o yo que en Guillén Moreno Digo, a ver, a pilar Nandi comprando el pan o aparcando el MG Y... Verá Pero no Veo que está bien Al menos vivo está Lo mismo está en el hospital que te han dado tres mojadas Pero por lo menos está vivo Está vivo Venga, vamos Vamos a ponerlo por segunda y última vez Vámonos Venga Soy el Cadiclub de Furbo y su legado Soy Gonzalo de Vicente y ese Falim pertinente por querer cobrarlo todo David Vidal en carnavales buscando al mago Mario Barco Mario Barco poco intenso y Fleurquín trancando al centro carga nunca digeré Me conocen por Masato el Olvidado El Pareja y su Poca de presente y pasado Los Carrancers aún luchando todos aún almacadista doblegando a la censura soy el Ilde soy el Mesa y el Gualtrapa en su canal Soy don Carlos Orue encerrado en el estadio con San Bruno Velázquez en Raúl López y Palacio el Misterio el Misterio Mas y Gómez con cero goles Monsalvete Loreto Espejo y Borges Hernán Viñas y Gonzalvo vaya regalo nueve años segunda vez Jesús Gil y su familia atrapichó por las esquinas vendiendo el patrimonio y un montón de jugadores de la cantera Quique Pina y su flequillo que es mentira no sea el nido Vizcaíno entre la bruma Mastrianera Mastrianera si por la parte de fondo surgió soy un brigada por fondo norte siempre en mi barra dos horas ante mi bufanda y la garganta siempre dispuesta animal amarillo soy Ramón Blanco Rafael Contreras soy don Álvaro Álvaro Cervera burofas que no proceden el Macartín penitente soy la voz de Teo Vargas ovejas negras ovejas negras ovejas negras maravilloso Pichar le ponemos otra de las paredes que guay que maravilloso un aplauso Pichar un aplauso para César que es un máquina cojones un carnavalero de pro para César de Strawberry ese señor un grande ahí está que pues nada ahí ha estado ahí ha quedado el paso doble el mítico paso doble que desde que lo escuchamos la primera vez nos encantó y ahí lo tenéis mañana estará subido en en Youtube por si queréis pues volver a a escucharlo y demás maravilloso el guachi el guachi está haciendo análisis de texto el guachi el cabrón está haciendo análisis de texto que me estoy perdiendo el paso doble o me traes anuncios que yo ya os digo siempre ya sabes ya sabes yo picha he cogido he cogido he bajado los anuncios os digo donde se hacen las suscripciones más baratas picha yo que los que tengáis prime aprovechados los que no tengáis prime pues yo que sé lo siento yo esto va así tenemos que comer al final esto es como todo si queréis sorteo de camiseta que por cierto sorteamos dos camisetas que sorteamos dos camisetas en diez días no en ocho días ya en ocho días estamos sorteando dos camisetas una de Leibar amarilla y azul guapísima y otra del Cádiz a menos su caro picha acaba de renovar su suscripción grande muchísimas gracias hoy os digo también que y no es por hacer la promoción que hoy caducan bastantes suscripciones porque yo veo cuando el mes pasado fue un día grande el 17 y hay muchas suscripciones que van a que van a caducar os lo digo por si a lo mejor estáis viendo el directo y de repente os saltan anuncios es porque a lo mejor os ha vencido la suscripción simplemente eso mister guasique hay que hacer un concurso de paso doble pero hay que poner el listón muy alto o sea después de esto solamente se puede hacer un paso doble o de Martínez Ares o de o de o de Juan Calaragón o sea no o un tango o un tango o un tango así pero con la farseta larguito ahí está con la farseta con la boca tienes que hacer punteado correcto exacto ahora con la farseta y todo ahí que yo lo veo yo lo veo pero bueno fuera que yo en veo muchas gracias a todos los que participáis en este canal amigablemente humildemente y de verdad que nos dais la vida y no es cachondeo así que me encanta tío Franburgo está por línea interna no para de escribir en el rincón Waltrapas que pone no lo he visto a mí que me salta cada vez que escribe salta pues ahora ahora lo leeremos no te preocupes o venga vamos a empezar hablando vamos a empezar con 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 lo que habéis ido escribiendo y lo que habéis ido poniendo en el los audios que ya sabéis que podéis colaborar en el rincón Waltrapa esto es lo que pasa que cuando yo le doy al rincón ah no 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 mentira porque como lo estoy haciendo desde el navegador no pasa nada mira aquí tenéis no la tuya está caduca ya David porque porque cuando no te sale el logo al lado es que está caduca pero vamos que no vamos que no os preocupéis yo que sé no sé ahí tenéis el enlace para los que queráis participar en el rincón Waltrapa contando vuestras cosas vale podéis mandar audio escribíos lo que queráis y Osucaru acaba de entrar ahora está escribiendo también mira Nacho y Encher voy a poner el audio que nos mandó hace un par de días ¿qué pasa? visto de Nino que me ha entrado un saludo para todo el mundo y ante todo me gustaría darle un abrazo muy fuerte a la gente cercana a Alex Cortés que pueda estar escuchando esto este tipo de cosas siempre es una tragedia y la verdad es que aunque no le conocí pues este tipo de cosas no deberían de ocurrir así que lo dicho muchísima fuerza para para toda esa gente quisiera comentar un poquito y muy brevemente el tema que se está hablando ahora durante la semana de que se le está dando mucho bombo a que Paco López ha pedido un psicólogo para el equipo y que no se ha no se ha traído de momento y todo el rollo ese y es que me parece que aquí se le está dando mucha importancia al tema de que el Cádiz Club de Fútbol no ha traído a un psicólogo y realmente yo estoy empezando ya a me está a mí dando la impresión de que ya el tema el tema de lo que le está pasando al Cádiz no es psicológico yo no lo veo psicológico ni el año pasado tampoco lo vi psicológico para mí es un tema técnico el problema que está sufriendo el Cádiz a día de hoy es técnico el equipo sabe jugar fútbol no juega al fútbol porque no se adapta al sistema y el sistema no está funcionando y bueno que cada uno saque la conclusión que crea oportuna para solucionar el problema que está teniendo el equipo de cara a la clasificación que se está empezando a poner muy seria y muy dramática así que nada no sé cómo lo verían ustedes pero yo creo que lo del psicólogo se está empezando a convertir en una especie de excusa barata en la que justificar el juego del Cádiz los resultados y yo creo que por ahí no van los tiros pero bueno no sé cada uno cada uno que lo vea como como crea conveniente bueno saludos para todo el mundo y nada que vaya bien la cosa grande Nacho sí señor muchas gracias eso fue hace un par de días hoy nos ha dejado otro mensaje que nos ha dejado un par de días que nos ha dejado un par de días a los que nos ha dejado un par de días Sí, señor. Se escuchaba así la metafonía y la abranza, asustado y todo. Eso era... Había un paso... Había un... Me parece que era un... Una cuarteta de unas chirigotas de Cádiz que se llamaban los hombres de Neardental. Los hombres de Neardental Hola, ¿qué tal? Y decía... Con el uno fue... Los domingos por la tarde al estadio me voy yo Me conoce hasta el portero porque solo vamos dos Me gusta llegar temprano pa' escuchar la alineación Vaya guasala que tiene el tío del artabón ¿Quién son? Con el uno, eh ¿Quién son? Con el dos, oh, oh ¿Quién son? Con el tres, eh, i, oh Y nunca me entero yo que no Ya no está Mejía, que no Ya no es Capitán, que no Ya no está Linares Lo habrá fichado el Milan Pa, pa, pa Ya ves, bicho Qué grande, sí, señor Haciendo la competencia al ir de Acesa, bicho Por cierto Hombre, por favor Es que había carácter Saqué a coño La cámara Bebiendo el cubatera ¿Ha visto? Ahora, ahora ha vuelto Perfecto, perfecto Ahora ha vuelto, ahora ha vuelto Sí, señor, bien Que... Vale Y ahora Fran Burgo Dice, nunca fui sinceramente el primero en promulgar en la religión cerberiana Fui bastante crítico muchas veces porque nunca me llenó la forma racana mi forma de ver de jugar Pero nunca negaré que esos equipos no tendrían fútbol Pero sí mucho corazón y amor propio Te podían aburrir más o menos Pero cómo lo echo de menos Y además le quitaré el mérito a Álvaro Cervera Aburrido sí Pero identitario ¿Dónde quedó la lucha? No se negocia El dar el todo hasta no poder más La comunión con la gente Yo qué sé Pero ojalá vuelva pronto Grande, sí señor Fran Burgo Ya sabéis que esto es un resumen del directo que hicimos anoche en Twitch Ahí podéis ver todo el contenido completo del canal con las secciones clásicas como las remontadas capilares el kahoot y todo lo que se nos vaya ocurriendo y también es gratuito Además si decidís suscribiros al canal en Twitch podéis optar a los diferentes sorteos que vamos haciendo durante la temporada También os quiero comentar que estoy en las diferentes redes sociales Estoy en Facebook en Twitter en Twitch en TikTok en todos lados vamos Así que ya sabéis hombre dadme un poco de cariño seguidme en redes sociales y en YouTube si todavía no estáis suscritos dadle a suscribir hombre que no cuesta nada que es gratis y nada no os molesto más os dejo que sigáis viendo esta sarta de pamplines que desee Bueno ha renovado su suscripción antes David picha 12 meses un añito ya muchas gracias amigo y acaba de renovar el zape 22 meses lleva ya picha y en nivel 1 dejándose la dúbrica muchísimas gracias amigo Joaquín Reyes nuevo seguidor Gualtrapa muchas gracias vuelva a ser seguido porque yo creo que Joaquín Reyes ese ya era seguido de antes pero bueno vuelve se ha enfadado un día y ahora vuelve ahí está y vuelve ahí sí señor muchas gracias gracias a todos sí señor soy unos pedazos de fenómenos mira hablando del tema Cervera hoy Cervera ha comenzado a colaborar en un podcast de el en un podcast de la cadena SER y y bueno pues pues yo no me sé ahora mismo la conexión ya en un podcast ha empezado es nuevo creo que es la segunda intervención que tiene Cervera creo que ya hizo una la semana pasada pero el programa no es nuevo el programa lleva ya bastante tiempo por lo que escuchéis sí 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 y Cervera hoy ha hablado es que es muy largo no lo voy a poner porque es bastante largo el podcast y os comparto aquí lo que ha hablado Cervera del Cádiz dice los dardos de Cervera al juego del Cádiz Álvaro Cervera creo que ahí ha soltado dardos pero bueno ha dado su opinión que además es una opinión que la sabemos todos ¿no? como entiende Cervera al fútbol sí mira el partido del Cádiz contra Racing Cervera entró a valorar cómo están siendo las trayectorias de uno y otro equipo y encuentran las urgencias de las dos entidades una de las principales diferencias para analizar la situación de los equipos el Racing viene de una trayectoria ascendente el Cádiz es un poco que se siente casi obligado a ascender al año siguiente y se encuentra en una situación que no es fácil también valoró el nivel defensivo del equipo y los goles que está encajando y aseguró que le llama la atención que el Cádiz y Almería son los más goleados no es porque sean malos defensores o porque tengan malos defensas o no defiendan bien es porque se sienten obligados a algo que les hace ser equipos muy vulnerables cada uno lo ve de una manera pero en segunda no es esa la forma de manejarte dijo en referencia a las propuestas que proponen sus entrenadores desde los banquillos además el entrenador también añadió que si metes tantos goles cerrando un poco la portería imagínate dónde estás no soy de los que opina que para meter te tienen que meter dijo sobre la contundencia defensiva del equipo y añade que si metes es porque tienes buenos jugadores a lo que apostilla que manteniendo la portería a cero si tienes buenos jugadores la mayoría de los partidos los terminas ganando puede que el juego no sea el más brillante al principio piensas en unas cosas pero luego quieres que el equipo gane que saque puntos y que los demás los dejas atrás lo importante son los puntos dice Álvaro Cervera que termina rematando la propuesta de Paco López lanzando un nuevo dardo cuando hablan que quieren ser protagonistas el protagonista es el resultado la segunda es una categoría complicada Álvaro Cervera que actualmente está sin equipo sigue prácticamente cada fin de semana cómo está la categoría y cómo van evolucionando los equipos por eso también habló sobre la segunda en general y reconoce Cervera que hay unas normas no escritas pero desde dentro se sabe cuántos partidos tienes que perder empatar o ganar para estar en una situación u otra como pierdas más de 7 o 8 partidos es imposible estar arriba ahora no es importante la posición sino una dinámica que se te vea dónde vas a estar además añade que la segunda es una categoría de rachas tiene ese aliciente hasta casi el final te da la opción de engancharte arriba tienes la opción de ganando 12 partidos poder estar arriba palabras de Don Álvaro Cervera opiniones dale Javi tú si quieres te doy bueno yo yo he escuchado las palabras de Cervera no en directo pero bueno las he escuchado a viva voz como se hizo por este lado se la he escuchado de él le preguntaban un poco en líneas generales porque él ha pasado por el Racing de Santander como bien sabéis además que por el Cádiz eso no hace falta que lo matice y le preguntaban un poco por eso por la trastrola de los dos equipos yo no me lo he tomado como un palo a Paco López sinceramente no me lo he tomado como un palo a Paco López sino como un diagnóstico de la situación actual del Cádiz él hizo especial hincapié o sea empezó a desarrollar todo esto que al final suena un poco lapidario en la filosofía cerberiana del resultado y los puntos ser serios atrás y optimizar las llegadas que tenemos al área rival es lo que decía precisamente que el Racing que está mucho más suelto a nivel de presión está consiguiendo unos resultados que son completamente extraordinarios esta temporada si bien es cierto que el año pasado lo hizo bien pero bueno esta temporada está siendo líder y además está arrollando está jugando a un fútbol distinto al del Cádiz ahora después lo vamos a ver y por otro lado Cervera también decía eso que el Cádiz las aspiraciones son netamente distintas a las del Racing pero igual que el Cádiz hablaba también de la Almería que no están rindiendo por debajo de sus posibilidades precisamente por eso porque psicológicamente están más exigidos que el Racing y cuando tienes una mala racha no te llega el resultado o encajan muchos goles el equipo no sabe qué hacer en una categoría en la que seguramente el Almería al igual que el Cádiz pensaban que iban a tener pues mejor resultado sobre todo atrás y no lo están teniendo entonces llegas a esa dinámica en la cual encajas mucho más goles de los que metes que es Almería y Cádiz el Almería creo que tiene 18 goles en contra y el Cádiz 16 por contra el Racing no es el menos goleado sino el Mirandés el Mirandés se estaba controlando porque lo vi el otro día el Mirandés creo que tiene tres goles en contra para que nos hagamos una idea y no es siquiera no está líder está en puesto de playoff pero no es líder lo importante que es ser sólidos atrás en esta categoría el Mirandés por ejemplo a diferencia del Racing no tiene un juego brillante pero es muy sólido atrás y está en la parte en la parte alta y Cervera aplicaba eso que un poco a colación de lo que decía Nacho Jenser que psicológicamente Almería y Cádiz están bastante tostados porque han tenido un inicio de liga o están teniendo un inicio de liga pues que no está siendo de cara y hablaba de eso hablaba de que a corto plazo pues hay que ser resultadista él sabemos como es que también lo mira a largo plazo y hay algo que es muy interesante y ahí sí me lo puedo llegar a tomar como un palito de soslayo a Paco López que es en el punto que dice no hace falta que te metan tantos goles para meter tú más o algo así o para ser serios atrás no tienes que meter más goles o sea tienes que defender y meter un gol más que el rival pero no tienes que encajar siete era algo así lo que decía Paco López en el podcast entonces eso sí me lo tomo como un palo pero no ha sido una entrevista demasiado ácida ha sido una entrevista muy cerveriana analizando al Racing por encima analizando también la categoría porque Álvaro Cervera conoce muy bien esta categoría más allá del último periplo que tuvo por el Oviedo que fue un tanto agridulce pero sí es un tío que lo conocemos es un técnico muy serio y que sabemos la idea de juego que tiene Cervera es totalmente antagónica a la de Paco López el problema es que la idea de Paco López yo venía no hoy optimista pero la idea de Paco López no la terminamos de ver en el campo porque no se están dando los partidos ni de cara ni está sabiendo cerrarlos Nacho Jensel y con estos cierros comentaba el tema del psicólogo yo sí creo que hay una merma psicológica en el equipo pero también creo que se está empezando a usar con cierta pátina que suena excusa y tengamos en cuenta también que si el Cádiz mañana ficha un psicólogo el psicólogo no es algo de efecto inmediato o sea el psicólogo es a unos meses vista y que tiene que empezar a convivir con el grupo empezar a hablar empezar a darle herramientas y poner en práctica esas herramientas porque no está tan poco dicho que las primeras herramientas que le dé el psicólogo a los futbolistas sean válidas o sea también pueden fallar por eso te digo que también es un problema técnico y físico el que está teniendo el Cádiz en estos momentos y sobre todo es un tema que no está sabiendo dar Paco López con el repliegue de la defensa que eso es muy importante en la categoría totalmente totalmente y usted bueno antes que nada perdona Fremien ha renovado su suscripción 10 meses lleva ya muy buenas noches después de un tiempo desapareció volvemos bien picha Fremien encantado está en tu casa Fburgo picha acaba de renovar su suscripción 14 meses muchísimas gracias amigo gracias por la terapia a ti Papa con Choco acaba de renovar su suscripción 5 meses media hora buscando por el navegador un mes gratis de Prime para comprarle carnaz al ir de papesca que grande muchas gracias y Maite8688 nueva seguidora Waltrapa muchas gracias ya sí Hilde ¿qué es tu opinión? a mí el tema del psicólogo deportivo por lo que he estado leyendo esta semana bueno esta semana sobre todo esta última semana en redes sociales y lo que leo y tal es que hay cierto escepticismo ante la figura del psicólogo deportivo el Cádiz no necesita un psicólogo el Cádiz lo que necesita de tal y cual y ojo con eso que eso es bastante peligroso no valorar el trabajo de un psicólogo deportivo yo creo que cualquier equipo profesional de cualquier deporte y más en un nivel de este de este nivel de estas características ya grandes y más habiendo estado en primero durante cuatro años es decir un psicólogo deportivo para mí es esencial en cualquier equipo de fútbol que juegue alta competición y no es una cosa que el Cádiz tendría que buscar ahora es una cosa que el Cádiz tendría que haber tenido ya hace varios años es decir desde que volvió al fútbol profesional si realmente se quería haber conformado como un club serio bien estructurado siempre hablamos aquí de que los clubes tienen que estar bien estructurados bien compartimentados con todos sus departamentos por derecho que es una dirección deportiva independientemente de la presidencia todo el trabajo que se realiza en un club de fútbol debe de incluir la figura de un psicólogo deportivo uno o varios realmente y el Cádiz hasta ahora no ha tenido ninguno no ha tenido ninguno y es más Paco López lo pide en una rueda de prensa y la sensación que yo tengo no solo por lo que leo en redes sociales sino por el caso que le están haciendo a Paco López con eso es que la propia directiva del Cádiz no confía en la figura del psicólogo deportivo lo cual para mí es un error bastante grande porque yo sí creo que un psicólogo deportivo es bastante necesario sobre todo después de una temporada como la que hubo el año pasado de la manera en que se descendió de las situaciones que se vivieron y un equipo que ha renovado prácticamente en su totalidad y que se enfrenta a una temporada nueva con una mentalidad pues quizás que no sea la más adecuada ¿no? por lo tanto yo creo que yo sí creo que tendríamos que tener un psicólogo deportivo que luego resulta que hay otro problema bueno vale puede ser otro problema pero tú por lo menos esa parte ya la has cubierto ¿sabes qué te digo? ya tienes una persona profesional detrás que te está cubriendo un poco la manera o la actitud con la que tú afrontas una nueva temporada ¿sabes qué te digo? es que eso para mí es vital realmente y aparte de eso de esa puntualización volviendo a la entrevista de Álvaro Cervera pues Álvaro Cervera yo no creo que se dedique a criticar a Paco López yo simplemente lo que veo es que expone su manera su forma de entender el fútbol que todos sabemos cómo es evidentemente como bien ha dicho Javi es totalmente antagónico a lo que Paco López ofrece por lo tanto es de lógica pensar que Cervera no quiere un buen juego que lo que quiere son resultados que a él lo que le importa es ganar que siente que los jugadores están obligados a hacer otra cosa que él entiende que en segunda división hay que hacerlo de otra manera está claro que Cervera opina de esa manera mi opinión es que yo creo que quizás el equilibrio o sea lo que mejor le vendían al Cádiz club de fútbol es encontrar el equilibrio entre la forma de entender el fútbol de Cervera y la forma de entender el fútbol de Paco López es decir que el Cádiz fuese capaz de estirarse de atacar de hacer un fútbol ofensivo pero luego también fuese capaz de replegarse y de defender bien con intensidad porque al final Cervera lo que quería era intensidad constantemente durante el partido aunque rechazara la pelota de ahí el eslogan de la lucha no se negocia y yo veo que con Paco López da la impresión de que hay falta de intensidad y el propio este de la sed el ¿cómo se llama? el corresponsal de Cádiz de la sed Ignacio de la Varga Ignacio de la Varga salió hablando al principio y hablaba de la carencia física de los jugadores a mitad del partido que los cinco cambios eran porque los jugadores no estaban bien físicamente y claro eso la verdad es que son problemas yo creo que ya son un poco al margen de la táctica que use el entrenador los jugadores tienen que estar bien físicamente y tienen que tener un nivel de intensidad como se le exige a un equipo como el Cádiz lo que no puede ser es que tú vayas a presionar y nunca llegas al balón o que tú vayas a construir juegos y pierdas los balones tan fácilmente como los pierde el Cádiz son cosas que este Cádiz tiene que corregir y sobre todo la intensidad yo creo que el Cádiz necesita ser un equipo intenso tanto para atacar como para defender si esa situación se diera yo creo que el Cádiz estaría más cerca de empezar a suma de tres pero es que la sensación que yo veo con el Cádiz es un equipo que intenta seguir un guión que le han puesto pero que no termina de creerse o que no termina de asimilar la realidad no termina de si tú crees en lo que te están poniendo delante tú eres el primero que vas a dar el 200% ¿cuántas veces hemos dicho aquí que los jugadores del Cádiz estaban dando más de lo que a priori podíamos contar con ellos es decir hemos dicho es que los jugadores juegan por encima de sus posibilidades ¿cuántas veces hemos dicho esa frase además yo te la discutí a veces te decía darán el máximo que pueden dar pero no más pues ahora mismo la sensación es que no están ni en el 100% y eso en un equipo como el Cádiz y en una competición tan exigente como la segunda división donde cualquiera te puede pintar la cara pues si no estás al 100% difícil difícil lo tienes a ver yo tengo mi particular opinión yo honestamente creo que Cervera hoy ha pasado lista y me parece con toda la razón del mundo y con todo el merecimiento del mundo porque Cervera lleva desde hace cuatro años que se fue del Cádiz o que lo echaron del Cádiz o tres años ¿no? tres años que no paran de aporrearle le han aporreado a jugadores como por ejemplo Iván Alejo cuando dijo Iván Alejo un gran orador cuando dijo eso de no es que sentíamos que no sabíamos nos hacían sentir como que no sabíamos dar ni dos pases consecutivos eh otros también pues eso que el juego que es que no se jugaba nada que el juego que el juego que el juego que el juego y yo creo que lo ha aprovechado y como también Paco López siempre dice no me refiero a otros entrenadores pero nosotros para nosotros es básico es primordial jugar bien al fútbol hay que jugar bien y a partir de ahí ganaremos partidos a partir de ahí no sé qué a partir de ahí no sé cuánto yo creo que hoy Cervera ha cogido y ha dicho y Potomas ¿sabes? y además de de dar que no creo tampoco que ha sido excesivamente salvaje él simplemente se ha dedicado a a recitar su credo ¿sabes? igual que el otro ha dicho totalmente que para él no concibe ganar si no es jugando bien en el sentido de que gracias a jugar bien se llega la victoria pues él ha dicho la antítesis que es lo que a él le llevó es decir aquí lo importante son los resultados si tú ves que a tu equipo le marcan muchos goles pues aprieta el culo tápate atrás y que no le marquen goles porque eso es lo que hacía Cervera cuando tenía mala racha y veía que no sé cuánto lo que hacía era pertrechaba a todo el mundo y decía vamos a quedar este partido 0 a 0 y a partir de ahí estamos más cerca de de ganar un partido porque dejando la portería 0 como mínimo sacamos un punto entonces son diferentes estilos pero es que yo creo que hoy Cervera aprovechó a un micro un Cervera que hay que decir que no quiere hablar por por muchos motivos no quiere hablar con medios de Cádiz ¿sabes? específicos es decir el se os fijáis desde que se fue no ha dado entrevistas o ha dado muy pocas yo no recuerdo ninguna a ningún medio de comunicación de Cádiz porque como acabó todo como acabó y demás no quiere echar más leña al fuego y y y nada y y entonces pues pues bueno yo honestamente pues veo bien las declaraciones de Cervera es decir no ha dicho nada del otro mundo tampoco ha sido una salvajada ni ha sido una declaración oportunista en el sentido de ¿qué? ¿ahora qué? ¿a mamarla? no ¿sabes? si no yo pienso así creo que el fútbol es esto y y es lo que hay ¿sabes? hombre nuestro hermano Abraham picha está por aquí le acaba de regalar una suscripción a Washi picha que grande era Abraham muchísimas gracias hermano que tío más grande picha que grande eres eh a ver antes de entrar en materia en la en la previa del 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 partido propiamente dicho que además pues hoy tenemos tenemos sección nueva para analizar a al rival a la relación de Santander que hay mucha tela que cortar ya que son un montón de gente ahora mismo yo hoy he escuchado y esto lo digo totalmente en serio que eh ha habido jugadores que se han querido ahorrar de la convocatoria del del Cádiz han dicho que 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 no contaran con ellos el sábado a las 2 de la tarde que no querían que no querían estar a a esa hora ¿sabéis por qué? hombre yo estoy seguro claro porque yo también lo sé yo lo sé ¿tú dónde crees tú dónde crees que quieren estar ellos el sábado a partir de la 1 de la tarde ¿dónde crees que quieren estar? hombre yo creo que quieren 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 probar la nueva la nueva carta picha de 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 menú de nuestro gran restaurante nuevo estadio picha con Bully nuevo estadio con Bully claro que sí pero es que pero es que vamos a ver si ya la carta si ya la carta es una locura ¿sabes? si ya esto es una cosa de tú decir qué locura porque además el partido la gente dice qué hora más mala porque a las 2 de la tarde lo típico que tú te tienen que levantar temprano para hacerte el bocadillo para hacerte después te tiene que comprar dentro que hay cola en la cantina que no sé qué o como el vito antes que que todo escadista y y está en todo ha decidido que para todos los 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 cadistas y para todo aquel que quiera el el domingo a partir de la 1 de la tarde a partir de la 1 de la tarde tenéis y hay por ahí arroz señorito a 3 pavos la tapa picha este domingo a partir de la 1 arroz señorito eso es un arroz del señoret valenciano valenciano de toda la vida valenciano puro que lo han importado desde allí picha de allí y eso es sabor a valencia picha lo que voy a probar pues hazme te han pedido la receta hazme caso claro he hablado yo con ellos le he dicho como se hace hazme caso hazme caso que los valencianos están fletando autobuses que el valenciano se creía el Peter Link se creía decía aquí yo pero esto esto que es cojones que juega el Cádiz no 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 juega es que la gente viene solo a comerse el arroz para los únicos que vienen es para comerse el arroz pero es que para más locura todavía el nuestro amigo de nuevo estadio con Bully tienen un palco en el estadio para los partidos de fuera de casa que ahora después hablaremos pero para los partidos de casa tienen un palco y cada viernes sortean cada viernes que el Cádiz juega en casa ahí tenéis la lista sortean dos entradas dos entradas para el palco para ver Cádiz hartarte de comer hartarte de todo y está en el parco del con Bully picha y esto más motivo más motivo para ir a echarse una pita de paellita tú vas a desayunar bueno ya el día de la paella ya está sorteado esto se sortea el viernes mañana por la noche todo el viernes que el Cádiz juega en casa por dos euritos tú desayunas allí de gran categoría entre semanas no sé qué de gran categoría termina dice dos euritos ponme el cuatro pues si esa noche sale el número en los ciegos tiene 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 dos entraditas dos entraditas para para el partido del Cádiz en casa en el palco de con Bully que se dice que se dice pronto pero es que ya para rematar la la jugada de con Bully ya que yo he tenido que llamar a a mi amigo Vito y decirle que yo tú te has vuelto más ara qué te pasa que yo deja ya de hacer cosas se ha venido arriba porque es que la gente que yo la gente de otros bares tiene que trabajar el mundo tiene que trabajar y es que todas las ideas porque este tío todas las ideas que tiene buenas todas las ideas que tiene son buenas entonces pues ha llegado un acuerdo con el Cádiz para que os lo comparto por aquí la noticia que hoy ha puesto el el Cádiz en su plataforma en su en su página web que está por aquí y aquí os la pongo y os la amplío vais a poder ver los partidos de fuera de vais a poder no vamos a poder yo es que digo vais a poder porque el próximo partido del Cádiz fuera de casa pues ya está como sabéis en EIVA pues se va a abrir como una nueva experiencia que ya lo tienen otros equipos se va a abrir un palco para que la gente disfrute de los partidos del Cádiz en ese palco con comida de con buji los partidos de fuera de casa de fuera de Cádiz ahí tenéis llega un acuerdo del Cádiz con Bar Nuevo Estadio por con buji para ofrecer una experiencia exclusiva durante los partidos como visitantes ahí veis como se va a ver con sus pantallitas su comida a precios populares a precios de con buji hay que pagar la entrada que la entrada la pagáis en la página del Cádiz va a incluir a cerveza agua refresco incluye la consumición y podéis comer y beber mientras veis el Cádiz y con un poquito de suerte en EIVA en EIVA me si me saca la tele me veis en el palco del Cádiz me vaya de esto así que esa calva brillante ahí en la tele que maravilloso efectivamente entonces imaginaos que locura que ha tenido que ir el Vito en persona y esto no es broma que me lo ha contado cuando he hablado con él ha tenido que ir el Vito en persona al Rosay y decirle señores por favor jugad porque os voy a guardar os voy a hacer una ropa cuando terminéis el partido para que podáis comer porque había jugadores que es que decía que no salían Cuamé decía yo no salgo a jugar yo quiero comer arroz del señoret ¿no? como dice ahí está del señoret picha se mosquea que si no se mosquea no tiene que pelar ni una gamba picha te encuentras las gambas peladitas las gambas peladas todo pelado todo pelado directamente para el Garnate el Garnate el Garnate eso que lleva tú que lo sabes lleva eso lleva mira lleva gamba lleva almejita lleva choco lleva pez espada que se le llama aquí allí se le llama emperador pero vamos que sí que lleva pez espada pero ahí se llama emperador no se le llama pez espada a esa carne de pescado aquí se llama también pez espada y emperador pero emperador y pez espada es lo mismo pero aquí se llama pez espada y se llama emperador pues entonces cojones pues eso ahí lo tenéis arroz señorito tres pavos la tapa y es decir y digo que voy a estar en la previa por supuesto la previa la voy a hacer en el nuevo estadio con Bully tomándome voy a ir a desayunar porque es que te da para ir a desayunar para tomarte tu tapita y para y para después vámonos que nos vamos tu tapita y para el campo así que si queréis voy a estar allí el arroz empieza a la una pues desde la una voy a estar firmando granos de arroz con lágrimas de unicornio de las que sobren del desayuno de por la mañana firmando ahí taca taca así que ya sabéis todos los wall trappers estáis ahí invitados a que disfrutéis de nuevo estadio que de verdad que merece la pena si señor pues nada hasta aquí queda la promoción de nuevo estadio con Bully vamos a pasar a yo te firmo la barriga lo que tú quieras yo te firmo todo lo que tú quieras que ahora vamos a pasar a directamente la previa propiamente dicha y nuestro amigo nuestro querido Javi Rampe que es un auténtico fenómeno nos ha preparado un maravilla una maravillosa que esto donde está tío espérate que lo encuentres que tengo aquí tantas cosas aquí está que que tengo aquí tantas cosas una maravillosa previa de los equipos para analizarnos contra quién juega el Cádiz y demás y os pongo por aquí la primera pantalla y esta sección ¿cómo se llama amigo Javi? pues pues Rampete Guía Rampete Guía solamente venimos venimos además prevenidos porque todo esto es orientativo o sea hay un estudio una labor de scouting detrás pero evidentemente no está a prueba de fallos o sea Rampete Guía pero se puede equivocar en esa guía como no no me habéis dado cuenta yo que ya tenía título en la sección Javi si pichas si lo pusimos ayer que era harta rica Rampete Guía pero pero bueno el el buen hombre este que que veis ahí que comparte estilo de corte con con José Carlos el bueno de José Alberto López que es el entrenador de que es el entrenador del Racing de Santander y y bueno el Racing es un equipo me voy a tratar de poner serio porque hoy en verdad entre tanto carnaval tantas cosas no pero no estoy poniendo serio y también voy a poner un poco de serio serio con el Racing el Racing Santander es un equipo bastante bastante complicado y no porque sea líder sino porque psicológicamente están mejor que nosotros y también saben a qué juegan vienen varios años ya con el mismo entrenador un equipo que a diferencia del Cádiz ahora lo vamos a ver un poco más adelante pero a diferencia del Cádiz la afición identifica el once y eso es algo que nosotros a diez de hoy no sabemos no sabemos de nuestro equipo vamos a ver ahora la formación del Racing pero bueno el Racing la racha de él como estáis viendo en pantalla del equipo es seis victorias dos empates una derrota la única derrota que ha tenido el Racing de Santander ha sido teniendo casi el 70% de posesión del balón vemos y además ha sido con el Cartagena un equipo que como sabéis es de los perocitos de la categoría o por lo menos en esas fechas y en casa uno a dos en casa teniendo 70% de balón tiene 15 goles a favor y nueve en contra el balance es súper súper positivo y vamos a la segunda diapositiva si quieres José Carlos y aquí es donde estamos aquí es donde vemos que juega con un 4-2-3-1 clásico el 4-2-3-1 de José González o Víctor Esparra en alguna en alguna ocasión el once que estamos viendo es el del último partido suenan que podría volver yo estoy escuchando en la radio de Santander he estado viendo he estado escuchando Radio Santander Radio Cantabria de la cadena SER para enterarme un poco de las novedades del Racing la defensa podría volver Manu Hernando que jugó en el Eibar hace no tanto y Camará que ha estado es un catalán pero que juega con Gambia no se prevé que sea titular no se prevé que sea titular es un equipo que tiene muchísima eficacia arriba como podéis ver ha disparado 40 ocasiones a puerta esta temporada y ha anotado 15 goles el balance es de un 37,5% de efectividad lo cual es una auténtica barbaridad y el estilo de este equipo de José Alberto López es un estilo directo mixto busca las bandas tiene bandas muy rápidas en la figura de Andrés Martín por un lado e Íñigo Vicente por otro arriba suele jugar Arana es un equipo no cerberiano pero es un equipo ordenado atrás que busca salida en banda por la derecha suele tener la combinación entre Andrés Martín que lo venimos destacando y un francés que se llama Clermont Michelin lo digo con la pronunciación más o menos maravillosa y ya os digo es un equipo que logra anotar además esto es un dato muy a tener en cuenta en todos los partidos de liga ha anotado al menos un gol e insisto suele regalar la posesión es algo que al Cádiz le puede venir en contra porque nos puede obligar también a que llevemos la iniciativa y que nos descuidemos por las bandas porque es un equipo insisto que Andrés Martín hay que tenerlo muy en cuenta si querés vamos a la última diapositiva que es la tercera y última no aburro mucho más a a mientras paso mientras paso Arana que habéis puesto efectivamente que es raro que nos cuajara en el EIVA al EIVA llegó muy joven en el EIVA no terminó de de hacer las cosas del todo bien y es verdad que ha explotado después después ha tenido desde el año pasado en el Racing fue cedido se salió y el Racing este año ha ejecutado la opción de compra y está haciendo las cosas muy bien en el EIVA la verdad que no que no se vio ese ese Arana que prometía además ese mercado de invierno el EIVA estuvo entre entre Sierr Villalibre y y Arana y al final pues nos quedamos con Arana y la cosa no fue todo lo bien que 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 al final pues parecía pero bueno al final Arana demostra con los años que que es un pedazo de jugador de la cantera del Villarreal B y que y nada y es un pedazo de jugador ya está y bueno junto a no es un grandísimo jugador de hecho lleva lleva dos goles este año es el segundo máximo anotador del Racing de Santander por detrás precisamente del que estamos viendo en pantalla y al que vengo destacando que es Andrés Martín extremo derecha zurdo rápido habilidoso con muy buen disparo de media distancia lo fichó el Racing por dos millones de euros se gastó dos millones de euros en su pase de dos milloncitos está valorado ahora tiene una cláusula de rescisión de diez y está sonando para equipos de primera ya os digo zurdito nueve partidos repartidos en casi 700 minutos de juego tiene un buen disparo especialista en penaltis seis goles y tres asistencias con Andrés Martín hay que sí sí tiene de verdad que es muy bueno tiene muy buena pierna izquierda busca todo el rato portería o sea es alguien que en cuanto coge la pelota trata de buscar la acción no vamos a decir como campo porque es un futbolista totalmente distinto pero trata de buscar el centro al área trata de disparar también es uno de los futbolistas que más dispara de la liga es alguien de verdad que muy peligroso y si el Cádiz no es serio atrás va a tener muchos problemas no sé ahora cuando hagamos el once a quien vamos a ubicar en el carril izquierdo del Cádiz pero el par que le ponga Paco López a este zurdo pues va a ser crucial y sobre todo el entender el Cádiz que va a hacer por su banda izquierda porque sabemos que nosotros la izquierda es una de las bandas que más descuidamos tanto en ataque como en defensa en ataque cuando hay una transición defensiva para mí el Racing de Santander para este partido llega como favorito y con esto os cierro un poco llega como favorito porque está en otra dinámica el ánimo que hay en Santander es de que van a venir a Cádiz a ganar el partido yo estoy escuchando en la radio y ellos son conscientes de que nosotros no estamos en nuestro mejor momento y que tienen que aprovecharse de nosotros básicamente o sea saben que somos un gran equipo que tenemos grandes nombres pero que quieren pues hundirnos un poco más la moral porque ellos están ahí arriba y tienen un proyecto ambicioso por lo que por lo que os estoy comentando hoy vengo optimista porque creo que es un partido en el que podemos ver buen juego pero el Racing de Santander evidentemente es un rival súper súper serio y me comentaba Wachi por el chat Unai vencedor Unai vencedor es uno de los cerebros que tiene este Racing de Santander llegó a sonar para el Córdoba en verano de hecho es uno de los que tenía por aquí anotado junto a Juan Carlos Arana e Íñigo de Vicente que creo que he mencionado un poco a todos equipo insisto súper súper serio y con el que hay que ser extremadamente cautos atrás sobre todo ver las transiciones el Racing de Santander sube la pelota rápido abre a la banda y luego trata de buscar la acción ofensiva Bueno vaya currazo que se ha pegado nuestro amigo nuestro amigo Nacho iba a decir el hija Nacho y en ser nuestro amigo nuestro amigo Antonio te voy a llamar a partir de ahora nuestro amigo Javi se ha pegado un currazo increíble muchas gracias picha porque no estamos acostumbrados en este canal ir de las cosas como son a tener a alguien que escuche Radio Cantabria que si nosotros tenemos tenemos otras preferencias en la vida tenemos un ratito y no sé tú juegas a la Master System yo me pongo Space Jam no sé no nos da por escuchar Radio Cantabria y eso es lo que marca la diferencia de la excelencia de bicha totalmente nosotros al final somos unos meros aprendices unos meros aficionados y ahí nos quedamos y es lo que tiene también no tenéis hijo vamos a decir las cosas también eso es seguro eso también también tiene que ver por supuesto no tenéis que ir no tenéis que ir a a las extraescolares a las extraescolares que luego no sé qué que sea música tomar una lección claro efectivamente tomamos como diría Calamaro siempre elegir la misma dirección la difícil la que usa el salmón pues nosotros somos del camino complicado pero bueno oye que mientras que Javier hacía su su clase magistral he mirado lo del emperador y el pez espada que dijeron que no sea chufla y efectivamente son dos peces diferentes lo que pasa que el filete cortado tú lo ves y es igual prácticamente de hecho en el artículo dice que mucha gente lo confunde pero bueno gracias a Nacho ya sé que es diferente aquí el pez espada yo no veo nada más que el emperador el pescador del grupo este es el pescador del canal el que no me ha ido a pescar yo pez espada con la caña que estuviera yo loco o emperadores qué vergüenza tío qué farsa una farsa auténtica y absoluta bueno volviendo volviendo a lo de de hecho en Radio Cantabria hablaron un día de la diferencia entre el pez espada y el emperador el primer tramo fue sobaos pasiego segundo tramo fue las anchoas y ya el tercero era el pez espada o el pez emperador emperador cuando vayáis a nuevos estadios preguntarle al cocinero si le ha echado pez espada o emperador a la tapita ahí está y lo mismo hostil hace ir tirviendo la cara probablemente pero bueno que que sí que mira yo de un ahí vencedor quería decir volviendo al tema del racing a mí el año pasado un ahí vencedor me decepcionó mucho a mí es verdad que jugó en el EIVA cedió es verdad que llegaba como el amo de la barraca mental lo he visto antes por ahí no sé si seguirá llegó como el dueño del centro del campo y finalmente llegó Perú no las coain sé de buena tinta que la relación entre ellos dos es bastante mala porque llevan coincidiendo desde chicos y compitiendo en el mismo puesto entonces pues por lo que sea no se va muy bien y y al final pues Perú le ganó la tostada y en EIVA pues como dice Mentalo el año pasado se paseó por Ipurua era un jugador que era un jugador del que se esperaba mucho y no 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 llegó a a tanto pero pero bueno la verdad que que está claro que este año pues está cogiendo continuidad le han dado pues todos los galones bastón de mando en el centro del campo y como y como bien habéis comentado pues como tú has comentado llevan en los últimos cinco partidos llevan cuatro victorias las últimas salidas se cuentan por victorias así que a mí me gusta pensar en este tipo de partidos que bueno yo diría que que este partido probablemente sea el primero de los que hemos jugado en el que el favorito es otro o sea que te digo ahora mismo que el favorito es otro equipo entonces esa vitola de no ser favorito pues en principio nos podría beneficiar el rival viene a comerse al equipo que está en crisis ¿no? es un rival que viene enrachado que está primero y ya sabemos cómo es de igualada esta categoría realmente ¿no? y el Cádiz tiene que jugar su baza de ser un equipo que no se le espera ser el favorito ¿no? y jugar con eso e intentar dar la sorpresa en su propio estadio y saca por fin la primera victoria precisamente ante el rival a priori más complicado ¿no? por lo tanto yo creo que tiene que jugar esa baza a favor el Cádiz en este partido yo personalmente creo que el Cádiz siempre que juegue en casa es favorito independiente de ese favorito pero por lo menos por plantilla y por todo queriendo entrar en la mente de los jugadores ¿sabes qué te digo? como dijo Iván Alejo que ellos eran el Madrid y el Barcelona ¿no? pichas pues ahora mismo el Madrid y el Barcelona es el Racing entonces ellos tendrán que ser ahora el Atlético de Madrid como muchos ¿no? yo me acuerdo y salvando muchísimo 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 la distancia porque yo no soy tan osado como Iván Alejo que dice que el Cádiz que es el Barça o el Madrid de la categoría yo no lo creo pero yo recuerdo en la temporada de la pandemia que el Madrid estaba regular que nosotros le ganamos la ida cuando vinieron en la vuelta había gente que decía que el Cádiz era favorito en el partido contra el Madrid y es más le hicieron esa pregunta a Cervera y Cervera dijo pero ¿qué estáis hablando? y el Madrid ganó 0-3 o algo así ¿sabes? fue una cosa de decir pues yo creo que el Cádiz en casa en segunda división siempre tiene que ser favorito por fuerza independientemente de la situación en la que esté independientemente de que venga el líder independientemente ya puede jugar contra no sé contra un recién ascendido contra el Almería que la fuerza puede ser un grado menos de favorito un poquito menos pero el Cádiz mínimo un 55% jugando en casa en segunda tiene que ser favorito porque los números así lo dicen es decir por presupuesto por todo ¿qué pasa? que es verdad que este año siendo realista pues no hemos ganado un partido en casa y somos eso a priori a principio de temporada tú dices vale el Cádiz favorito siempre pero es que a día de hoy habiendo perdido contra el Eldense habiendo en casa bueno en casa hemos perdido también contra equipo pero que digo que no siempre porque lo del Huesca jugando fuera no digo que seamos favoritos digo en casa yo creo ahora mismo a día de hoy el Cádiz ha rebajado mucho su caché en la categoría yo lo tengo súper claro ahora mismo a día de hoy así es como estamos entonces bueno tenemos que y ya va a pasar quería decir algo Javi y no que también y con esto de verdad es muy muy breve hay que tener en cuenta que nosotros venimos hablando aquí muchas veces de los rivales el Eldense el Racing de Ferrol que sabemos cómo juegan y muchas veces llegamos a prever los partidos el Cádiz este sábado no el sábado es el partido si el sábado no debe entrar en el juego del Racing el Racing va a venir aquí y es muy posible que trate de regalarnos la posesión no es una posesión ultra negativa la del Racing de Santander pero es muy posible que trate de bueno lleva tú la iniciativa que yo me voy con un empate para Santander salgo contento del partido pero nos va a dar la posesión y en el momento que nos busque la vuelta por banda el Racing mete un gol mete un gol y hay que tener mucho cuidado en eso en no hacerles el partido al Racing si hay partido en el que hay que ser serios atrás es contra el Racing de Santander porque no perdona totalmente totalmente pues nada a ver si es por fin se está trabajando la defensa durante esta semana que es lo que viene adoleciendo el Cádiz durante toda esta temporada esperemos que ya el Cádiz esté trabajando en serio esa parcela deportiva mira hablando de la defensa que no lo he puesto antes hoy ha hablado en Onda Cero el gran Rubén en Alcaraz y ha dicho lo siguiente puedo confesar que la preocupación en el vestuario es alta por los goles encajados dice después de un mal inicio de temporada y dejarse empata un partido que tenía vamos a buscar lo que él dice a nivel general Alcaraz ha manifestado que estamos en el proceso de mejora para conseguir esa victoria que todos deseamos que tenemos que brindar a la afición porque sabemos que son momentos complicados pero creemos en lo que hacemos creemos en el trabajo y somos optimistas pensamos que vamos a conseguir alcanzar nuestra mejor opción además ha añadido que el inicio de liga no está siendo como quisiéramos está siendo difícil la alegría no es la que uno quiere pero somos futbolistas y hay que reponerse a este tipo de situaciones pasamos por mejor o peor racha y ahora estamos en un momento complicado pero la segunda división es larguísima por suerte cada semana te da una nueva oportunidad se ha hablado en los últimos días del aspecto mental en este sentido Alcaraz ha matizado que lo englobo de forma general el aspecto mental es muy importante como son el físico o el táctico tenemos que hacer mejor las cosas somos conscientes de que con balón tenemos que ser mejores y sin balón tenemos que ser mejores porque creo que tenemos capacidad para hacerlo todos conocemos la plantilla y creo que el margen de mejora es grande el camino lo tenemos claro hay que mantener la tranquilidad y seguir trabajando enfocándonos en lo nuestro en cuanto al cambio de estilo de propuesta de juego Alcaraz ha comentado que siempre cuesta un poco adaptarse a los cambios aunque no deja de ser fútbol yo creo que llevamos más la iniciativa del juego lo que tenemos que hacer es hacer mejor las cosas y así llegará la victoria Paco tiene una idea clara y estamos en proceso creemos en lo que dice el entrenador una de las debilidades del equipo en el arranque de temporada es el aspecto defensivo ya que el equipo es el segundo más goleado Alcaraz ha reconocido que sí te puedo confesar que la preocupación en el vestuario es alta creemos que no estamos haciendo las cosas del todo en defensa pero en defensa es todo el equipo no solo los centrales o los laterales defendemos todos atacamos todos y jugamos todos refiriéndose a su situación personal ha comentado que después del descenso yo no tenía ninguna gana de seguir aquí soy muy feliz el calor que nos da la afición cada semana es grande y la confianza que da el club tenemos que trabajar para conseguir la mejor versión y ayudar al grupo pues esa yo no tenía ninguna duda dicho yo yo no tenía ninguna gana lo que te decía me ha dicho que quería seguir varias veces me sorprendía pero bueno yo no tenía ninguna duda eso eso que él está muy bien aquí doy fe bueno pues esas han sido las palabras del bueno de Rubén Alcaraz venga vamos a pasar al 11 que está siendo un directo largo pero creo que está siendo un directo bastante productivo bastante disfrutado que respecto a las palabras de Rubén Alcaraz nosotros en ningún momento cuando hemos dicho que el Cádiz tiene un problema defensivo hemos hablado de la línea de 4 del Cádiz estamos hablando de defender o atacar defienden todos los jugadores atacan todos los jugadores es decir que cuando defiende el Cádiz tiene que defender también con los centrocampistas tiene que defender incluso con los delanteros Rubén Sorrino también tiene que ayudar es decir tiene que ayudar a todo el mundo y el propio Rubén Alcaraz ha comido mucho en defensa esta temporada y ha fallado en defensa mucho esta temporada Iván Alejo el último partido contra el Málaga la cagó antes de que le llegara a San Emetiero que también la cagara es decir que todos los jugadores tienen que esforzarse en defender y en defender bien y intentar recuperar un balón antes que le llegara la defensa el defensa al final es el último en línea defensiva que tiene que ir a poner el balón evidentemente lo de Glauder pues tiene delito porque es el último hombre ¿sabes qué te digo? y además un balón que tenía fácil para controlar y se le fue el control que es un error pues bastante grave ¿no? pues entonces tiene delito por eso y porque son crímenes de lesa humanidad los que ha cometido por la camiseta del Cádiz pero bueno que vamos al al once ¿qué os parece? pasamos al once espérate que os he minimizado nos está quitando nos está poniendo ahora estamos volviendo estoy haciendo un directo hiperdinámico pichado ¿qué haréis? no, no, no a mí me apago y me enciendo como un Belén a mí me encanta como un nacimiento está como las calles de Cádiz más apagado que encendido pero gastando más dinero que nunca luces ahí está cojones qué guapo esa noticia a nivel nacional ha trascendido cojones ¿qué hacen falta? ¿qué hacen falta? luces toma luces ahí venga ahí rollo discoteca parece que estamos en anfiteatro cojones bailando chimobayo apagalo mira 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 sacando ahí está cojones qué baila que le guste de luces ahí pues venga luces cojones cago en la mano y yo os apago y os enciendo ya está venga es que estoy intentando hacer una cosa ahora sí se ofre que en segunda en segunda guada están puestos ya está bien cabanes que a ver ponemos el once sí señor a ver he puesto el once tipo este once no es el que yo creo sí pero bueno el once tipo si no hiciera ningún cambio con respecto al partido anterior sería pues David Hill Víctor Chus Fali Zaldúa Iza Fede si no hiciera ningún cambio haciendo algún cambio con los recuperados Fede de hombre ancla un tibero Cuame Brian Carlos Fernández Chris Ramos Fede podría ser Alcará vamos a poner esto como once más tipo por así decirlo a partir de este once venga quiero que me digáis vuestros once comienza el bueno de Javi Rampe venga empiezo yo mira bueno tú has puesto a David Hill yo estoy dudando no sé si va a cambiar si va a meter a Caro o le va a dar la oportunidad en Copa pero bueno vamos a ser continuistas dejamos a David Hill atrás yo creo va a jugar yo optaría por un 4-3-3 por un 4-1-4-1 no sé si no te quiero joder tampoco ahí el esquema que tiene pero vamos partido el domingo no Gualtrapa si el domingo 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 si si yo puse sábado domingo domingo yo dije sábado y es domingo que domingo a las 14 ahí está ya se jode esto ahí está claro pequeño 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 está está cogiendo un dominio Gualtrapa picha del diseño la maqueta maravilloso que producción que producción me muero y no educo y ahora os quito y os pongo sin parar cada que cambie de pantalla aquí venga dime tu 11 4-1-4-1 vale yo creo que bueno lo estoy viendo ahí se lo piensa no si si no porque pensaba que estabas moviendo las posiciones pero bueno ah no nada bueno 4-1-4-1 ponemos Zaldúa Falichust o Chuz Falichust e Iza en la izquierda vamos a ver espérate un segundito un segundo que me ha llegado un mensaje importante vale vale me dices ahora mismo se os ve si no ahora ahora si ahora si ahora no ahora si voy a reducir y voy a ampliar por aquí porque es que no cada vez que toque aquí se va se va a perder así que amplio por aquí recorto por aquí amplio espérate mira voy a cambiar a la pantalla esta la amplio otra vez y ya está que a ver vale esto esto por aquí me hizo vale tú dices Zaldúa por la derecha y vale Zaldúa por la derecha vale Mato por la izquierda Chufali no Iza 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 por la izquierda la defensa no la tocamos el portero sigue David Hill no David Hill exacto vale vale yo creo que va a hacer va a hacer una revolución en el centro del campo no revolución tampoco es que podamos hacer aquí una revolución pero creo que va a haber cambio está bien ¿qué cambio va a haber? Tribote Fede Sanemeterio Alarcón y Cuame yo creo que va a salir con esos tres Fede Sanemeterio Alarcón Fede y Cuame Alarcón por delante Alarcón por delante y Cuame un poquito más adelante vale porque Alex sigue lesionado tiene para dos semanas más creo y bueno y Roger no sabemos nada tú crees un 4-1-4-1 y Melendo ¿cuál es la situación actual de Melendo? Melendo Melendo ya ha vuelto esta semana Melendo yo creo que va a entrar en convocatoria pero ha entrenado con normalidad esta semana con el equipo sí ya el último tramo lo ha hecho bien va a ser normal sí hace algunas sesiones no las terminaba sí pero bueno vale entonces vamos a poner por aquí va a repetir este por aquí y este es Cuame que estaba ya en el nuevo estadio tomándose el arroz vale pues ponemos Fede por ahí aquí ponemos a Alarcón hemos dicho Alarcón y Cuame ahora no estás compartiendo la pantalla lo sabes ¿no? no ah no estoy compartiendo vale pues aquí la tenéis Alarcón y Cuame exacto vale y ahora las bandas para las mismas Brian y Ontiveros aunque yo sería un poco más conservador para este partido en alguna de las dos bandas y arriba creo que va a poner de titular a Carlos Fernández porque Cris Ramos ha estado jodido estos días ha estado lesionado con molestias creo que va a poner a Carlos Fernández y en el segundo tiempo va a sacar a Cris primera titularidad en solitario para Carlitos Carlos Fernández vale perfecto pues Carlos Fernández pues este es el once que augura el bueno de Javi Rampe David Gil bajo palo la defensa para Víctor Chus Fali Iza Izaldúa Fede de Hombre Ancla Brian Alarcón Cuameon Tiberos y en punta Carlos Fernández muy bien la suya pues mira yo dejo a David Gil en portería yo voy a poner a a Matos por la izquierda Matos yo lo pondría Matos Matos Víctor Chus y Fali está bien y pondría Iza por la derecha Iza vale si me parece bien lo del 4-1 4-1 Fede San Emetri yo creo que es básico tener ese hombre Ancla ahí es básico tener lo que esperemos que esté fino vamos me gustan las bandas de Brian Contivero visto el último partido fue bastante fue lo que destacó sobre todo creo yo yo lo que tengo dudas en el centro del campo Alarcón Cuamé está complicado yo a lo mejor pondría Escalante tío otra vez volvería a poner Escalante en el centro del campo y ya no sé si meter Alarcón con él habría que meter Alarcón Alarcón hay que meterlo porque yo creo que Alarcón es una importante independientemente de que esté más acertado o menos acertado durante esta temporada pero yo creo que es el capitán Alarcón no Alarcón no quería decir Alcaraz Alcaraz vale sí Alcaraz Meta Alcaraz y pon a Gonzalo Gonzalo Escalante y Alcaraz y Alcuamello lo sentaba vale y sí que pondría arriba a Carlos Fernández porque pienso igual que Javi y que Chris Ramos está un poco tal lo que pasa que también me gustaría pensar que Melendo pudiese jugar pero claro lo mejor de estructura todavía es demasiado la segunda parte la segunda parte demasiado sí demasiado pues eso Melendo lo puede sacar por Cuamé en el segundo tiempo quizás por ejemplo por Cuamé por la banda derecha que juegue unos minutos y que vaya y que vaya quemando minutos ya Melendo bueno antes que nada sentimiento caletero se acaba acaba de renovar su suscripción por décimo mes este fin de semana ganamos hola y muchas gracias picha ya sabéis poder vuestras suscripciones que entra en el sorteo de la camiseta ponéis y poniendo vuestros once y lo vamos leyendo mira hombre está Pepe Ortega por aquí qué pasa picha no te he visto entrar sí se ha reído porque pusiste el partido el sábado qué grande ir a riéndose de mí qué bonito está bueno ya sabes por qué Pepe no viene más a este canal a ver el once del guashi Gil Zaldúa Chus Fali Matos Fede Alarcón Cuamé Ontiveros Ocampo Carlos y Cris con doce quito a Fede vale Jobe dice Gil caro me daría igual Zaldúa Falichus Matos San Emeterio Cuamé Escalante Ocampo Ontiveros Cris Ramos Guashi ya bueno ya la hemos leído que más 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 tenemos por aquí Danger B Caro Zaldúa Chus Fali Matos Fede Escalante Ontiveros Brian Brian Cuamé y Carlos Fernández Alcapro Gil Zaldúa Zaldúa Chus Fali Matos Fede Alcaraz Cuamé Ontiveros Carlos y Brian Guarmitis Gil Zaldúa Fali Chus Matos Fede Alcaraz Cuamé Ontiveros Sobrino y Carlos Fernández Nandy Ruño Gil Iza Fali Chus Matos Fede Alcaraz Escalante Ocampo Ontiveros Alex de Falso 9 y Carlos Fernández Delantero en solitario vale Paco Loulos dice Caro Zaldúa Fali Chus Clauder Cuamé Escalante Fede Ocampo Ontiveros Cris y Carlos Nandy Ruño Ya lo hemos leído Kilómetro 14 Caro Iza Chus Fali Matos Cuamé Alarcón Brian Ocampo Ontiveros Cris y Carlos Agupinto Gil Iza Fali Glauder Chus Matos Federico Alcaraz Cuamé Ontiveros y Cris Ese es el once Pisto de Nino Gil Zaldúa Blandichus Fali cogeando desde el minuto 3 Iza Pie cambiado Alcaraz Cuamé Ontiveros Ocampo Carlos Fernández y Cris Riamo Ronaldo Pues si yo creo que va a jugar independientemente de como se encuentre va a jugar va a jugar Cris Ramos yo creo que si llega yo creo que si llega a una mínima garantía y teniendo en cuenta que estaba con Bepo en el banquillo yo creo que el once va a ser Cris por aquí Carlos 4-4-2 ¿no José Carlos? vuelve al 4-4-2 yo creo con el centro del campo así en un dos alturas y de aquella manera yo creo que va a jugar Fali va a jugar en el centro o atrás en el en el pivote va a jugar Fali en el pivote de Fali de central yo creo que Claudette no va a jugar si juega Claudette por favor a los que me veáis en la previa en el nuevo estadio me podéis dar un martillazo en los huevos que y así acabo antes con con el sufrimiento yo creo que va a jugar con Cubame Alcaraz yo voy a meter esta defensa Iza Víctor Chuf Fali Mato que yo metería Zardúa pero bueno yo si jugáramos con un 4-4-2 metería Alcaraz y Sanemeterio y sentaría Cuame metería a un tío en el centro del campo que hiciera también de pivote y a otro centrocampista más ofensivo pero el rollo es que el Racing te va a dar la pelota el rollo es que el Racing te va a dar la pelota entonces yo creo que en ese perfil sí que entra Cuame bueno sí pero bueno también Alcaraz y las transiciones están lentos y yo creo que un pasito por el banquillo un par de días un par de jornadas no le vendría mal un Cuame Sanemeterio ¿lo veis? un Cuame Sanemeterio en el centro del campo que eso es yo es que la figura de Alcaraz es que es complicado quitarla líneas muy muy largas entre Cuame y Sanemeterio depende solamente de Cuame para repartir el juego ofensivo del Cádiz ojo y es que además el Racing te juega con un 4-2-3-1 o sea en el centro del campo son notablemente superiores a nosotros también tenemos que hablar de la figura de Pablo Rodríguez que es el media punta que tiene esta gente que también es bueno totalmente es que tener ahí Cuame Sanemeterio o Cuame Alcaraz a mí me da cierto pánico cierto pánico pero sobre todo porque nos cojan las vueltas ¿sabes? sí por eso yo creo que Sanemeterio es importante que juegue este partido porque es un tío que puede defender bien y otra cosa es que no lo haya hecho bien el último partido pero hay que confiar en que sí que coja el nivel tú sabes tú sabes y esto no es no es broma que fui ayer tú sabes dónde se hacen las cosas bien que ayer tuve la suerte de acudir a la oficina y quedarme sorprendido hombre yo estoy seguro que lo donde mejor se hacen las cosas sobre todo lo seguro piche es en The Cabo Mecánico hombre por supuesto mira 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 qué vídeo mira qué vídeo mira 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 qué imágenes mira qué maravilla mira qué maravilla de KV seguro allí llegué Quillo y 200.000 millones de personas con su seguro de salud llevándose lo debajo del brazo mira la pantallita con su seguro con su seguro de también de vida maravilloso ya sabéis que siendo cadista y más con lo que acabo de decir de si juega Antonio Cristian Glauder yo honestamente me sacaría un seguro de salud por si acaso siendo del Cádiz este año vamos a sufrir mucho y tú llegas allí y y vamos y automáticamente además el trato excepcional una maravilla y de KV seguro en Cádiz ya sabéis a la altura del pirulí gran categoría estáis todos más que invitados ahí allí a que os estudien vuestro seguro y vuestra movida y de verdad que que una auténtica barbaridad de KV seguro Cádiz un grande maravilla picha un grande Pablo bueno vamos a para cerrar como hacemos siempre la porra la porra el momento porra el que más os gusta donde os mostráis todo todo el directo pesimista que no le ganaba a nadie la porra 7-0 7-0 así que últimamente hay gente que que le cuesta menos trabajo pone que el KV pierde por lo que sea quiero vuestros resultados quiero optimismo en salsa además voy a vamos a echar todos los walltrappers una 0-1 2 de Munitis vamos a echar todos los walltrappers una gran previa en en el nuevo estadio vamos a salir de allí crecidos así que yo confío yo creo que el Cádiz no va a encajar ningún gol este partido wow hombre verdugo de la mala letra el nuevo seguidor muchas gracias verdugo el Cádiz va a mantener la portería va a mantener la portería cero este partido chavales no va a encajar contra el Racing y por lo tanto vamos a ganar 1-0 1-0 qué maravilla quién va a marcar el gol bueno dímelo el gol lo va a marcar Carlos Fernández Carlos Fernández Carlos Fernández qué maravilla qué maravilla y usted Javi qué resultado dice hay que ser optimistas yo el otro día dije 3-2 y estuve a punto al final fue 2-2 a punto a punto más a punto del treado del equipo visitante pero no venga vamos a ser optimistas yo creo vamos a empezar perdiendo gol rápido los primeros minutos de Andrés Martínez es raro de Andrés Martín perdón de Andrés Martín pero primeros minutos primeros minutos nos mete un gol y después le vamos a dar la vuelta al partido chavales le vamos a dar la vuelta al partido porque el Cádiz psicológicamente va a saber remontarlo no hay psicólogo pero los jugadores se autogestionan el psicólogo pero hay psiquiatra el presidente del Cádiz va a ser el psicólogo del Cádiz todos todos han ido a DKV seguro se han hecho un seguro de todo están vamos pipi cucú como se dice aquí o sea 0 kilómetros perfecto todo a prueba de balas y también la cabeza a prueba de balas y va a marcar después Ocampo 2 y 1 Carlos Fernández sí señor Ocampo 2 y 1 Carlos Fernández tío es que yo el 3-1 Ocampo 2 Ocampo 2 sí sí que yo cuando venga el presidente va a ser un jolgorio y se pase por delante de los jugadores y le agasen su parma ahí están las pardas y sus frasecitas en el oído de confianza cojones y ya está que hace falta un psicólogo deportivo cojones no hace falta para nada picha es un gasto más cojones a ver os voy a leer los resultados que decís a ver Agupinto dice 0-1 Jomame dice 0-6 Colsa Jotahuan dice 2-3 Manuel Decay dice si jugamos mal en defensa 2-5 hombre verdugo picha verdugo de la mala letra picha que ha dado la suscripción 21 veces y vaya aquí casi 2 años que grande verdugo hay parejas que rompen antes que verdugo con nosotros además de verdad que grande muchas gracias ese hombre que siempre dice venga termina ya que quiero ver directo desde el principio ahí está que Rafa Loulos dice yo lo he puesto más en positivo 1-3 Palazzo Gordo otra vez Quique 46 dice 2-0 Carlos y Ontiveros Cadistán Panamá dice vamos a vencer Alca Pro dice 1-0 gol de Caro Nandy Ruño dice 1-0 gol de Melendo de jugada individual Emilio Cadiz dice 4-0 Juarmiti dice 2-1 Paco Loulos dice 2-0 Carlos Yocampo Pisto de Nino dice Cadiz 1 Masato 3 Racing de Santander Colsa Serrano e Iván Volado no tiene tu año Iván Volado pero este enero dice 2-0 Ontiveros y Fali de Corner Fali de Corner la última vez que marcó Fali de Corner aún no habíamos subido primera creo yo tenía yo pelo tenía yo pelo pues aquí va mi resultado Cadiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva 3 yo piche está venido arriba Racing de Santander 0 sí señor epa sí señor dos porterías a 0 dos porterías a 0 de Hilde y de Waltrapa se nota se nota que tomó Clonazepam se nota se nota 3-0 va a marcar dos goles Carlos Fernández dos goles el Clonazepam te lo tiene que tomar el domingo ahora no te lo tiene que tomar a eso de la una el domingo a la una te lo toma pues dos goles Carlos Fernández y uno en el minuto 79 de Melendo Melendo piche es que Melendo tiene que jugar aquello ya y va a salir y va a decir ¿qué? ahora critica a mi piche va a decir la gran esperanza del jadismo se llama Melendo va a salir Johan Cala va a salir Johan Cala y va a decir ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿quién critica mi labor como secretario técnico? 3-0 secretario técnico y de todo en verdad Juan Cala abarca todo 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 lo abarca como la canción de hay un tío en España que lo hace todo pues igual que 3-0 y cuando ganemos 3-0 voy a empezar el directo el domingo así ahí está como Chris Ramos como Chris Ramos igual con la pegatina de los majaretas ahí está ahí está está guapa las pegatinas guay son me recuerdan a las pegatinas ñejas de brigada está muy guapa está muy guapa así que eso 3-0 es mi es mi apuesta sí señor ahí está ya está bien por hoy el domingo nos vemos y el domingo estoy seguro que vamos a celebrar la victoria del Cádiz vamos a hacer un Cádiz porque va a ganar el Cádiz vamos a sortear un disco de detergente líquido que llevo diciendo que cuando gana el Cádiz sorteamos uno y como no gana nunca pues no lo sorteamos y el disco va a coger Solera Solera va a ganar vamos a hacer directo el domingo ganamos y el domingo estamos en la previa y dándolo todo en el nuevo estadio chavales descansar un abrazo adiós guartrapa vamos adiós chavales ahora que sé largarme a tiempo de los sitios que puse fin a cada uno de mis